Si queremos hablar de disciplina, constancia, calidad y sobre todo títulos, Osvaldo Martínez es el indicado para tocar esos temas. El mediocampista paraguayo del campeón Santos Laguna le abrió sus puertas a 11 para hablar de la exitosa carrera que ha tenido en la Liga MX. Son casi 10 años los de Osvaldito en México y ha cosechado triunfos y se ha ganado los corazones en grandes ciudades del país. Acompáñenos en esta entrevista exclusiva con el talentoso 10 de la Comarca Lagunera. Sí, la verdad que fue un reto muy... o un sueño, mejor dicho, un sueño de hacer bien las cosas y la verdad que fue algo grandioso para mí, ¿verdad?, todos estos años que estoy acá y creo que es un sueño cumplido, una meta cumplida o, digamos, un reto cumplido prácticamente, ¿no?, porque uno viene con la ilusión de hacer bien las cosas y yo la verdad que prácticamente me estoy llevando casi todo, ¿no?, porque me tocó ser campeón con varios equipos y estar en los equipos que me ha tocado estar muchos años, ¿no? Entonces, eso te habla de que los números que me tocó tener en cada equipo fueron muy buenos, ¿no? Entonces, la regularidad que tuve en todos los equipos, eso me pone muy contento, ¿no?, por todo lo que pasé. También creo que mi familia está muy contenta conmigo por ese y ya nos sentimos como en casa aquí en México, ¿no? Entonces, cumpliendo 21 años llegué aquí en el fútbol mexicano y la verdad que casi 22 años, entonces eso creo que me ayudó muchísimo, ¿no?, para lo que es mi carrera. Sí, claro, claro, me acuerdo súper bien de ese primer gol que marqué y también recuerdo muy, creo, más nada, tuvimos un amistoso ahí en el TEC y fue contra San Luis y también me tocó, digamos, hacer mi primer gol, digamos, en una pretemporada, no pretemporada, sino que un partido amistoso que me tocó hacer a San Luis, al arquero de ese entonces, que era Ángel Martínez, ¿no?, si no recuerdo muy bien, que era de San Luis. Ok. Y ya luego, en la siguiente semana ya empezó el torneo, ¿no?, y la verdad que recuerdo bastante bien, obviamente la fecha exacta, ahora me la estás diciendo tú, pero sí, fue un bonito gol, digamos, un buen comienzo en el fútbol mexicano para mí, sabiendo que prácticamente era todo nuevo y que estaba jugando con grandes jugadores ahí en ese entonces, llamada la, digamos, la época dorada por ahí de Rayado, ¿no? Sí, la verdad, no, yo, yo la verdad que estoy muy agradecido, primeramente Rayado, ¿no?, que me abrió las puertas para poder venir al fútbol mexicano, tanto a los dirigentes en su momento, me, digamos, confiaron en mi persona, el cuerpo técnico, ya sea Ricardo Laúl, Miguel Herrera, y luego me tocó este, digamos, con Víctor Manuel Bucetit, que fue por la decisión de que no llegaron a un acuerdo de la golpe con la directiva, ¿no?, fue el que agarró este Víctor Bucetit, entonces, y también confió en mi persona, ¿no?, es que él no, no nos trajo a nosotros lo que llegamos a ese torneo, pero él confió en nosotros, conseguimos muchos títulos, la verdad que lo que más disfruto fue el primer campeonato, ¿no?, que tuvimos, es que la verdad lo recuerdo bastante bien, no sé si me corriges, pero fue en el... 2009, claro, en el Estadio Azul, ¿no?, es correcto, entonces, eso la verdad que fue mi primer campeonato, lo disfruté muchísimo, y creo que también jugar con Kaká, con Monterrey también, y ganarlo fue lo mejor también, porque eso nos llevó a un Mundial de Clubes, o sea, nos llevó a un Mundial de Clubes que no me tocó, obviamente, jugar, pero lo disfruté también al máximo en la Copa Libertadores, que yo lo conozco perfectamente desde hasta semifinales con el equipo anterior, que era Libertad, y entonces volver a jugar esa Copa Libertadores, para mí fue muy importante, en mi pasado con Rayado, ¿no?, entonces, también hemos ganado la Interliga, que en su momento sí existía, que creo que es ahora el campeón de campeones, ¿no?, desde hoy, entonces yo creo que también fue bueno para nosotros, como te digo, grandes compañeros, grandes amigos, me dejó rayados, porque hasta el momento iba hablando con Erika Rozo, Walter Allovy, Aldo, o sea, casi todos siempre nos saludábamos, y entonces eso creo que ya queda para la historia, ¿no?, exactamente así, y la verdad que estoy muy agradecido por el cariño de la gente también, que hasta en su momento me ha demostrado, me escriben en mis redes sociales, y eso creo que uno no olvida, ¿no?, entonces, por el paso que tuve por Rayados, porque ya son muchos años y la gente lo recuerda bastante bien, y entonces, eso la verdad que lo estoy muy agradecido, primeramente a Dios, a mi familia, y también a toda esa gente que me tomó cariño, ¿no? No, yo la verdad que siempre fui un jugador de, 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 gracias a Dios de no, de no lesionarme mucho, siempre me he cuidado bastante en ese aspecto, obviamente, yo te digo en sentido de que, de que lo que hace un jugador, yo siempre lo, lo, lo hacía y lo hago, ¿no?, entonces, obviamente no, hay algunas lesiones que no las puedes evitar, pero, en mi caso, por ejemplo, en el Atlante, cuando me habla Miguel Herrera para que vaya para allá, yo, yo encantado, ¿no?, porque uno, porque me está pidiendo, y, y mi familia, ese equipo, que soy sincero, quedaba en Cancún, y, y, obviamente, era una bonita ciudad, es una bonita ciudad, y queríamos, eh, eh, digamos, estar ahí, el equipo, o sea, desde que llegué se ha portado, se había portado muy bien conmigo, el caso de Toño García, todo su, 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 su dirigente, Cuchonar, que era un, un paraguayo, que, que, que estaba también ahí con, con Antonio García, y, 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 y Miguel Herrera y su cuerpo técnico, ¿no?, entonces, la verdad que, eh, no me perdí ningún partido, gracias a Dios, eh, creo que fue, eh, digamos, una de las temporadas muy buenas para mí, en lo personal, porque me tocó asistir a, eh, tuve varias asistencias, eh, para los delanteros, creo que también me, 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 me marcamos. Y, yo creo que ambas cosas, ¿no?, porque también es importante, eh, digamos, estar en, en su momento de, de, de un jugador, ¿no?, y yo en ese, en ese, en ese entonces, sí, sí, estaba en mi momento, mi, conmigo, me confiaban mucho en mí, eh, cada, digamos, cada penal que, que había, o cada tiro libre, mis compañeros siempre, siempre me, me daban la pelota, eh, me decían para que, para que patee yo los penales, para que patee los tiros libres, y, entonces, eso, 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 eso obviamente a uno lo, 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 digamos, lo agranda, digamos, en el sentido de, dentro de la cancha, ¿no?, y toma, y toma un protagonismo, una confianza, eh, para bien, y es lo que me pasó, es lo que me pasó en el Atlante, ¿no?, que, la verdad, mis compañeros se portaban bastante bien conmigo, y eso, esa confianza uno lo, 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 lo atribuye con actuaciones, ¿no?, y yo creo que eso me ayudó muchísimo para lo que, lo que fue mi, mi pasado en el Atlante, y, y también, digamos, por, por el cariño también que me tiene la, toda la gente de, 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 de Atlante, ¿no?, No, la verdad es que fue algo, digamos, no sé si gramático, ¿no?, pero fue algo, eh, mi, 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 mi pase a, a la América, ¿no?, porque yo estaba concentrado con, con el Atlante, estábamos en, en Playa del Carmen, haciendo la pretemporada, y, y el técnico en ese entonces era Ricardo Alavolpe, ¿no?, entonces, eh, eh, ya, se estaba, digamos, hablando, había muchos rumores de que el América, eh, estaba interesado en mí, pero yo no, obviamente, no lo tomaba, no lo tomaba, no lo tomaba muy en serio porque no pasaba nada, eh, la gente del Atlante no me, no me avisaba nada, entonces, una, un día de esos, eh, me di, me, me hablan y me dice de, me habla Ricardo Peláez y me dice si tenía gana de, de ir a la América, ¿no?, y obviamente uno, uno, un dirigente cuando leía eso de un equipo grande, creo que, que es la mejor noticia que le puede dar, ¿no?, entonces, eh, la verdad me sorprendió muchísimo, eh, estaba muy contento, pero a la vez no sabía si se iba a dar el, no, el, no, el pase, ¿no?, entonces, eso, yo, lo platiqué con la gente del Atlante y la gente del Atlante me dijo que, que ellos no, no querían que me vaya, que, tampoco Ricardo Alavolpe, que, pero, que él pensaba en mí, eh, que era un paso muy importante en mi carrera, ¿no?, y que también, él no me iba a, a truncar esa, esa gana, esa ilusión que, que yo tenía de, de jugar en un equipo grande, entonces, eh, llegaron a un acuerdo ambos equipos y, y, y llego, llego a la América, y, por cierto, yo creo que a mucha gente no, no, no le gustó mucho mi, mi pase a la América, y más todavía porque había agarrado la, la número 10, que es un número muy, muy respetado, eh, en esa institución y, y yo creo que, que mi primer campeonato que, que llego ahí, me, me, me corono campeón, eh, asistiendo, digamos, en dos ocasiones para, para el, el gol de, del Moy, que, 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 que hago el tiro de esquina, y yo, yo, yo lo cobré, y también el primero, ¿no?, que, que el joven y lo, lo, lo recentra, y, y hace el gol de aquí, baldo, ¿no?, y ya luego, se vienen los, 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 los penales, los más emocionantes, los más emocionantes, ¿no?, y, eh, lo más nervioso que uno, uno puede estar en un partido tan, tan, digamos, tan importante, eh, eh, la rivalidad era, 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 la verdad, muchísimo en ese momento, porque, como habíamos perdido, como habíamos perdido en el azul, y la tensión que teníamos de, de jugar en el Azteca con nuestra gente, eh, la verdad, el estadio, creo que había como 100, 110 mil personas en ese, en ese momento, y, 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 la verdad, fue, algo de mucho nerviosismo, ¿no?, en la, en la, en la tanda de penales, que me tocó patear el tercero, y, y, como se dice normalmente, no, gracias a Dios, la verdad, que pateé bastante bien, y, y se metió, ¿no?, que pude colaborar ahí con el, con el, con el campeonato. Sí. Sí, la no, es, es, es una experiencia única, ¿no?, porque yo tenía esa materia pendiente, digamos, porque con, con Rayado me coroné campeón de la CONCACAT, pero no, pero no jugué el mundial del club, ¿no?, entonces, eso, eso, la verdad, que en su momento, me, digamos, me dolió un poquito, porque, como ya habíamos salido campeón de la CONCACAT y no jugué el mundial del club, pero tuve esa revancha muy rápido, ¿no?, con, con el América dos veces, de jugar un mundial del club, es, eh, el primero, no nos fue tan bien, y el segundo sí nos fue bastante bien, ¿no?, porque llegamos hasta, hasta semifinal, pienso, eso, eso, y jugar, y perder contra uno de los, de los más grandes, eh, actividades de clubes, eh, de equipo, ¿no?, que fue el Gran Madrid, fue una experiencia única, eh, todo, digamos, todo el entorno del mundial de clubes en Japón, la verdad, que fue increíble para mí, y, y agradecido, ¿no?, porque, por allá, por haber jugado, eh, dos mundial de clubes. Sí, yo creo que el, 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 la, la unión del grupo, el compañerismo, yo creo que tiene mucho que ver, ¿no?, porque, eh, nosotros, y, y, y el estar comprometidos en cada equipo que me tocó estar, ¿no?, porque en Rayados éramos un equipo, tal vez, no todos se llevaban bien, pero dentro, dentro de la cancha éramos un equipo, y, éramos un equipo, o una familia más bien, que, 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 que querían sacar adelante, ¿no?, y entonces, que queríamos salir adelante, entonces, eso, yo creo que es la, la clave, el no, el no rendirse, el querer más, el querer cada día más, y, 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 el hambre, el hambre que teníamos de, de, de cosechar éxito, ¿no?, eso también, yo creo que en cada grupo que me ha tocado, eh, siempre, siempre lo he visto, ¿no?, y, y, y la verdad que, cuando llegué a Santos, la gente me recibió de la mejor manera, como lo decía, el primer campeonato fue, fue muy difícil para nosotros, porque, porque Santos estaba peleando el, el descenso, y, 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 y la verdad que fue muy complicado, eh, sufríamos mucho los partidos, y, nos empataban a último minuto, y eso yo creo que, eh, sufríamos bastante nosotros, ¿no?, entonces, ya después, eh, el, el, el equipo fue madurando poco a poco, y platicábamos, platicábamos mucho, eh, y eso, después llegamos a, a, a un acuerdo de, de, de pelear hasta el final, ¿no?, entonces, eso se, se dio vuelta al siguiente torneo, y empezamos a, a, a estirar parejo para el mismo lado, y conseguir el título, ¿no?, que eso fue, la verdad, muy, muy importante para nosotros, que fue un, un alivio para, para todos nosotros, para toda la gente que, que, eh, tal vez no confiaban en nosotros, pero, nosotros lo demostramos dentro de la cancha, que, que queríamos, obviamente, ganar, ganar cada partido, y, y darle esa felicidad a todos ellos. Sí, sí, la verdad, la verdad es que sí, yo creo que, desde siempre, este, no desde, desde ahora que estoy yo, sino que, desde siempre, yo creo que Santo, venir aquí a Torreón, era un reducto muy difícil, es decir, el equipo de, 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 de antes, y, 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 ahora, creo que, siempre jugó bien al fútbol, ¿no?, y nosotros, la verdad que, eh, con el tiempo de la Torre, jugábamos bastante bien, pero, no, no, nos, no, nos, digamos, nos complicaba mucho cerrar los partidos, eh, digamos, de la mejor manera, ¿no?, entonces, eso, y al siguiente, lastimosamente, Chepo, eh, lo tuvieron que despedir, y, y lleva a Robert, ¿no?, que, la verdad, con Robert, tuvimos una, un muy buen, un muy buen torneo, el siguiente, porque jugábamos bastante bien al fútbol, eh, creo que la confianza que teníamos en cada uno de nosotros fue fundamental también, y, y, y el compañerismo dentro de la cancha, que corríamos cada pelota, eh, no nos cansábamos de correr, y eso yo creo que, eh, fue la clave, y el éxito que me fue el Donato. No, a mí, a mí, la verdad, hasta, a cada técnico le aprendí siempre algo, ¿no?, y hasta hoy en día, que, en mi actual equipo, el entrenador es Chava Reyes, y siempre le aprendo algo a esos entrenadores que me han tocado, ¿no?, y como lo mencionabas, con la golpe aprendí muchísimo, porque con la golpe, eh, él me ayudó muchísimo a, 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 a jugar en una posición que no estaba acostumbrada a jugar, y también Miguel Herrera fue el, eh, el otro también, que, que la misma posición, de, de, porque yo era volante por derecha, por izquierda, o media punta, en Monterrey, y llegando al Atlante, eh, empiezo a jugar de, digamos, de doble contención, con más salida, ¿no?, entonces, y, en ese momento, eh, digamos, tanto, el Pío Herrera, como Ricardo Lavolpe, me dijo que, con la pegada que tengo, con los cambios de frente, que con su estilo, con el estilo de juego de ellos, que, que le iba a ayudar mucho, y llegando de atrás, pegando, y, con la buena pegada que tengo, me, me, me quedaba en pelota, para, para, para de media distancia, ¿no?, eso, es el, digamos, lo que, en su momento, ellos me, me dijeron, para ponerme en esa, en esa posición, y, y, y es algo que, que le he aprendido muchísimo a ellos, ¿no?, también a, a Gustavo Matos, a, a, a Nacho Ambrís, eh, también me tocó, este, el Turco Mohamed, también, que me tocó aprender bastante con él, o sea, la verdad que acá, técnico, me ha dejado, eh, mucha enseñanza, y, 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 espero seguir aprendiendo, ¿no?, que, uno, en este deporte, no se cansa de, de, de aprender. No, la verdad que sí, es una pregunta muy difícil, la verdad, porque, con todo, la verdad que me he sentido bastante bien, ellos, ellos, son jugadores de mucha, mucha jerarquía, de mucho, mucho nombre, y de mucho quite, ¿no?, porque es una posición que, que no es fácil jugar, eh, siendo un jugador ofensivo, a pasar a ser un jugador ofensivo, y también defensivo, ¿no?, porque, es la labor que yo estoy haciendo ahora, porque, eh, ellos, cada uno de ellos, me han, me han enseñado, a, a cómo marcar, eh, cómo tengo que pasar la línea del balón, en la, en la, en la, a la defensiva, o sea. ¿Qué es lo que más te parece? 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 Yo creo que, eh, que la entrega que tiene este equipo es impresionante, la verdad, eh, corre cada pelota, eh, por más que algunas veces, eh, no, no jugamos, no, 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 no estamos jugando un buen partido, pero el equipo no deja de correr, y no deja de ser peligroso, eh, a la ofensiva, porque sabemos que, que por más que el equipo rival no esté dominando, nosotros sabemos que, que, con las individualidades que tenemos, podemos, eh, generar peligro en la parte ofensiva, ¿no?, y eso es una, yo creo que es un, es un mérito que tiene, no, 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 el entrenador que, que, que está con nosotros, o el anterior, sino que, es un mérito, o un logro, o una tenencia que tiene el grupo, ¿no?, y jugador que, que entre, jugador que, que sale, lo va a hacer porque, es un, porque tiene hambre de, de seguir ganando cosas, y, 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 quedar en la historia, ¿no?, de una institución, y nosotros, a pesar de ser los campeones del fútbol mexicano, la verdad que, nosotros, nosotros, ya lo dejamos atrás de eso, y, y pensamos en este torneo, ¿no?, que también queremos, eh, quedar, eh, campeón nuevamente, pero yo sé que es difícil, ¿no?, por todos los, los equipos que, que hay, pero, ya lo demostramos el, el torneo pasado, que, que, con esfuerzo, con comunicación, con entrega, con, con el compromiso de siempre, eh, todo se puede lograr. ¡Gracias!